tenemos que agarrar altitud los pinches japos giran un huevo y no se hace nada la verga si wey ya los vi pues hay que agarrar la altitud lo mas que podamos y ya pues creo que vamos a llegar a 2000 y ya porque ahi viene el p4 y el pp a la verga nos van a hacer caca no wey yo voy yo voy para el otro lado me voy a alejar de ellos no quiero que me chinguen no wey pues ahi va pa ti uno cual el p4 ah el p40 40 donde estas tu wey contigo no viene nadie se me hace que si pues nada mas me puede alcanzar el p40 y el p40 pose wey a ver ah el f ya se lo estan chingando hay que ir para alla antes de que nos dejen sin puntos para alla con esos weyes tenemos un poco mas de altitud vamos con el f4 el pinche como se llama ese wey runner todos vamos para por ese wey yo voy a ir bajando ya pero se mas que si yo bajo wey no va a traspasar por la voy a dar la vuelta a la verga no mames a la verga casi me estampo con el suelo de tanta puta velocidad que llevaba baja wey te lo va a robar te lo va a robar ah ya lo destruyo te digo wey que si bajo no lo va a alcanzar ah no mames no esta acelerando ves wey estamos jodidos no mames cuidado no mames pinche imbecil wey fíjate lo que haces tu baboso normal wey pinche tonto tu eres el pendejo que va arriba wey pinche imbecil wey pinche tonto por eso es pinche normal wey pinche autista wey que tantas mamadas ahora nos tenemos que esperar wey pues tu wey yo no se tu que haces wey yo voy bien lento wey pues yo voy subiendo wey tu que carajas te arrimas conmigo ya voy derecho wey voy derecho no mames queda para la queda para la grabación wey te mamaste no no mames wey no se ve nada la verga por eso te dije wey se ve del culo se mas que voy arriba de ti wey no se wey pues es que te confunde bien cabrón las nubes ah ya ya pasa la nube pero sigue otra ah ya hay uno hasta arriba wey era si el el B34 va derecho wey va hacia acá ah pero es un bombardero aquí ya recto ya llega a 4000 a 400000 a la vez wey viene va conmigo creo no va para la izquierda para la izquierda es un bombardero así que tiene wey no te hacen nada wey esas madres tardan un huevo en girar son bien pesadas y van más rápido que tú wey pero ahí viene el otro wey el land wey cual land el de al lado wey el zunder land donde no veo a nadie wey pues yo no estoy viendo wey y si vamos por el bombardero pues eso yo estoy haciendo eso wey pero no sé si lo voy a alcanzar wey va bien rápido ay como no vamos a alcanzar un bombardero wey al menos de que vaya recto wey pues va recto el wey pues date la vuelta wey ya dio la vuelta ese wey si da la vuelta si lo alcanzo nah ya los tengo bien lejos wey no mames wey te pones bien lejos a lo mejor porque no tienes desbloqueado bien el el pinche avión pues lo que te estoy diciendo wey ay jaj*** si no me hace mierda wey pues no hay problema wey yo me voy a estrellar no wey me voy a estrellar contra la no wey a ver nada ahí hay que ya le di ahí está ya no que no te tenías que poner atrás wey si pero ese wey no me está dando con la ametralladora ahí viene el zunder wey a ayudar a su a su novia a donde el zunder wey a la verga y me dices me dices ya bien tarde wey ya lo tengo a 100 kilómetros te mamaste pues ya casi lo alcanzo wey ah es un bombardero el maricón este a la verga no te le pongas atrás wey nomás dale unos poquitos y te largas a la mierda ah bueno ya se lo vamos a chingar todos acá ves ya está sacando humo ¿dónde wey? no lo veo está abajo de ti wey ¿dónde? acá wey no lo veo wey no te veo ni a ti puta madre ah ya 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 lo vi a la verga pega ah no mames me chingó el motor wey me chingó el motor ya valí verga wey pues yo voy a ver si lo mato no wey no te le pongas atrás no wey voy arriba wey yo ya me voy para base ya tengo el motor hecho caca deja desacelero lo voy a poner arriba uy no si me está dando wey no wey ahí viene otro pendejo wey atrás adelante de mi no wey lárgate a la mierda de ahí ¿no te ha dañado? pues no wey nada más las alas de atrás a ver el de ese oh le di wey por fin wey hasta que le das algo agua sí ah pero ya me quedé sin balas wey pues lárgate a la mierda wey te dije que le dieras con ráfagas no a todas a la verga tengo fuga wey fuga fuga tengo fuga de agua wey pues lárgate a la mierda ¿a dónde vamos a ir wey? a base a base a repararse uy 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 el agua el agua bueno wey pues le di una wey o dos le di como tres no pues yo le di también wey pero no se tiraba aguantan un montón wey tengo fuga de gas y de agua pues deja de acelerar wey pues estoy a cero wey de 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 motor wey como ya no puedes ah la verga ahí viene un wey creo que ahí viene pa conmigo wey no viene a por mí wey está bajando ah no es un bombardero pues creo que viene hacia mí wey viene a derecho eso que no tengo ni el motor wey puta madre yo aquí con con esta velocidad si llego a la a la base hoy wey ya se quedó ya se quedó el agua vacía ya no tengo agua pues deja de acelerar wey apaga el motor y vete así planeando como se dice si planeando pues ya lo tengo vacío no mames yo digo que si llegas pues donde está base wey yo no lo veo pues ponle el mapa wey con la M no mames estoy bien lejos no pero si llegas wey tienes un montón de altitud pues si wey pero no truena el avión sin agua ah pero no tienes que llegar a más de 700 si llegas a 700 pues ahí si ya vele bajando por eso wey pero el agua está a 40 grados a 140 grados pues deja de acelerar wey pues no tengo ni el DS prendido wey ah no pues así vete planeando no importa pinche agua ahorita se se le baja la temperatura esta madre ahora tengo un montón de velocidad a mi se nos ya voy a ir bajando wey estoy a 4000 metros no mames creo que me voy a estampar contra la puta de esta ah perro mierda ya voy bajando wey ya ya no llego ahí viene un bombardero está acá arriba verga a ver si no avienta las bombas y me caen en la al lado que no se viene conmigo wey viene no wey está bombardeando la base ya bombardeo y ya se va un chijotolón y por qué nos ponemos bombarderos wey porque no mames es un gastadero de águilas wey a la verga no mames mira todas las bombas está al lado mío son puros bombarderos creo que los del otro equipo como se hacía para poner las de esas de aterrizaje con la G con la J oh no mames oh que pedo que haces wey vas muy rápido wey uy voy a girar no mames ya te la pasaste wey no pues voy a girar wey no mames se me hace que el refleje de aterrizaje de ese wey valió ver que las llantas no mames pues a que velocidad las las tienes que sacar a menos de de 400 si pues si wey pero valió no mames y ahora como vas a aterrizar dale a la F a cuanta velocidad vas a 200 ah pon la F y apaga el motor con la I pues ya lo apague y pon la F wey por los flaps no es pero no tienes tren de aterrizaje o si no no wey se me hace que voy a hacerla tras 14 no mames te vas a estrellar no 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 si voy a subir voy a subir la el DS ahí está ahí está ahí está puto no que no que no perra chúpame esto no mames ahí está wey no ocupe ni las llantas wey me las pelas porque te dije yo wey si no que me dijiste yo lo aterricé así la otra vez también sin bajar los dedos cuánto vas a tardar en repararte para ya ir saliendo 10 segundos vamos a tener que subir un huevo wey hay un chingo de bombarderos voy a 2000 metros una pena pues yo también voy a 2500 ahí va un hay el hay el spray fire verga y el p40 SP valió vergas si van con ese wey pero ese wey se va a ir a luchar está bien tonto aquí recto ya estamos en ventaja contra esos weyes no quiere ayudar no es que ten cuidado con el spray fire son 3 4 nos dieron objetivo completazo no se que carajos fue eso eh wey brillando otro spray fire a verga cuidado con el spray fire ese wey gira no ya lo chingo voy a bajar hay que bajar tu baja con el p40 ese yo bajo con el spray fire bueno bájale en picada le pegas y subes si ya se eh wey te van por detrás pues ponte atrás wey donde estas ya los pase wey tengo mucha velocidad ay cabrón pues cuando bajes así wey ponle a control no mames el spray fire va alcanzándome hinchiputo no donde estas además que voy atrás del wey ese si voy atrás del wey ese adito te ves wey a la verga hinchipre fire le voy a quedar al p40 ahí está le di bien ahí está wey le di una pues mátalo wey chingatelo aguanta vuelve a subir wey y así porque estos weys giran nosotros casi ni giramos ya casi corre el puto además que ahí viene el spray fire a llevarlo a la verga no está conmigo a la verga la madre el p40 ya se murió el spray fire mata al p40 chingatelo no puedo ya lo adelanté a ver déjate ayudo ahí viene otro ahí está ya le di le di crítico ahí viene otro pendejo pinche p40 ah los bombarderos están atacando la base haz puntos wey mata el p40 me va a chingar puta madre mátalo wey está girando puta madre cállate el hocico aguas wey puta madre contigo y luego ya se van a acabar las balas ah pues no dispares todas wey ahí viene otro wey te estoy diciendo que ahí viene puta madre animo que nos vayamos de aquí ya fuga wey aquí chingo lo quieres matar pues es que si no lo matamos cero no pues yo todavía tengo balas a ver si le puedo hacer algo ahí viene viene el puto no más ahora si te está dando fuga wey vete yo ya estoy muerto entre el p40 y este wey me chingan no wey ahí viene pa conmigo no wey viene el p40 a hacerme frontal creo nah está debajo de mi wey no fuga vámonos de aquí dónde está base hasta para acá para acá y si me estrello wey no no wey no es el pinche cómo se llama como los japoneses que se estrellaban ah ya tengo más balas sí pues sí wey tiene las otras de siete milímetros ay puta madre por qué no me dices pues tienes dos wey tienes dos cañones son las de veinte y las del siete pues yo qué me acordaba pero el p40 ni me alcanza wey pues yo voy a por ese pendejo vamos a por ese o qué entre los no sé wey pero arriba está el spray fire no no nos dale wey tú estás más cerca estoy girando siempre estás girando sí pues le tengo que hacer maniobra nada y luego gira conmigo el puto este pues es pegarle al momento yo casi no tengo balas deja girar esta ya le saqué aceite tiene fuga el wey ya aparecieron los objetivos sí pero hay que matar a estos primeros si no nos van a estar haciendo de pedo agua se no nos vamos a chocar eh o tú wey fíjate tú ah no mames ah ya se murió mierda están atacando la base todavía tienes balas que más que así aquí ir acá wey a matar a los pinches de esos ponle la m y ahí ves dónde es pero a ver si no hay gente ahí nos va cayendo el spray fire dónde atrás de nosotros como están por ese por el otro compañero de ahí además que ahí viene volando no está con el compañero ese no desperdice las balas tú te vas a los estos puntos los puntos de acá que yo marqué de aquí la m son los que tenemos que matar tú te vas a unos y me voy a otros no sé dónde está la m prende la luz wey y si nos vamos de bombarderos no 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 nos van a hacer mierda mira como hacen mierda los pinches bombarderos son los que salen primeros y sí no